Tenemos imágenes de la maratón del Instituto Crea, la compartimos. Saldo puramente positivo, la verdad que la participación de la gente, bueno la ayuda del clima por fin hoy viernes, la cantidad de gente corriendo, el hecho de que sea una maratón para ayudar, una maratón solidaria, la verdad que saldo nada más que positivo. Lo que empezó muy temprano, con una previa, un poco de música. Como el año pasado la idea era, obviamente por las distancias, no era venir a participar y a ganar, sino venir y estar acá, ayudar, pasar un buen momento. Entonces nos juntamos un rato antes, a las 2 de la tarde, a empezar a hidratarnos, a hacer un poco de precalentamiento, a escuchar buena música y bueno, después sí, a competir, a alargar la carrera. ¿Cuántos participantes aproximadamente? Nosotros creemos que este año pasamos los 500 participantes. Vos hablás de una maratón solidaria, la entrada a la inscripción era una caja de pañales, la bolsa. La entrada a la inscripción era solamente traer un paquete de pañales acá al predio de La Costanera y nada más, con eso le dábamos el número y podían empezar a hidratarse y participar. ¿Qué será destinado a quién? Va a ser destinado al hospital de niños, sí, esto a través de la cooperadora del hospital, bueno, se lo van a llevar ellos. Un saldo muy positivo entonces y seguramente ya se piensa la del próximo año. Seguro, seguro que sí. La verdad es que fue una iniciativa que empezó el año pasado. En el colegio tenemos un espacio en CREA que es de responsabilidad social empresarial. Este año lo trabajaron, aparte de todo el equipo del colegio, de todos los que hacemos CREA, particularmente los chicos de sexto año, que fue su proyecto de responsabilidad social. Y bueno, la verdad que el año pasado lo hicimos el 1 de octubre, este año tuvimos todas las intenciones, el tiempo no nos ayudó, se puso para el viernes 7, pero el año que viene seguramente el 1 de octubre vamos a estar presentes acá corriendo de nuevo. Le decimos muchas gracias a todos y nos despedimos hasta el año que viene. Muchísimas gracias a todos y desde ya, bueno, está abierta la invitación para el año que viene. Los esperamos. Gracias, Rosana, por estar acá.